Juanito Live Chamba 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 No me si caballeros, señoras y señores Chamba Hoy estamos en esta bonita Boda Chamba Joseba y Catalina Ventura Felicidades, hoy Prepárate, prepárate Imagina, 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 imagina Chamba Estamos con toda la gente de Pancel Niñete Bienvenidos Gracias al padrino del sonido Gregorio Méndez Gelasia González Kenny Méndez Gracias por la invitación Padrino del sonido Con toda la energía Y con una maquinaria en funcionamiento Con la máxima tecnología En audio e iluminación En audio e iluminación Son sonido Chamba En este momento Se enciende esta poderosa máquina musical Que te llevará a lo sublime Y hará realidad a tus más alegres sueños Nomás y caballeros Señoras y señores Este es el sonido del futuro Hoy estamos con toda la gente de la Soledad Morelos Aclisco, Puebla Chamba En la capital del mundo Vamos a hablar de la música cumbia Después de este número viene el trencito Así es que Vamos a hablar de la música cumbia Algo de la música que sea de moda en esta noche Para el salón especial A toda la familia Aventura Que se encuentran Celebrando nuestra bonita boda Así es que Esta noche para toda la gente de la Soledad Morelos Aclisco, Puebla Chamba Toda la bandera chambadora bailadora Toda la bandera chambadora bailadora Toda la bandera chambadora bailadora Cierra tu mamá perrón El más El más Todas las banderas, campeadoras, bailadoras Esa es una cumbia buena, llegó Juanito Line Venga que retumbe bien perrón De esta manera, de esta manera retumba chobón Todo pase en New Jersey, que retumbe pase en New Jersey Chamba, 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 chamba No acabo Torola, la banda bailadora Todas las banderas, chamba, 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 chamba Todo pase en New Jersey Llegan los padrinos, llegan los padrinos Principales Simón Luna, Holanda Cortés Como la baila, como la cosa Palopel de Salón Daniel Luna, Reina Dioniso Tanto Rojas, Victoria Miranda, Padrín de Adorno, Francisco González, Lorenzo Ventura, Vámona Rosa, Pacho Martínez, llegó toda la gente de Leico, ya llegó toda la gente de Leico, Jodido Master Boy, llegó el Jodido Master Boy El Paz Tocan la bandera, Ch exatamente ola, bailadora Norte con la Torola, la banda bailadora Quieres que más perrón ... El Paz Es una cumbia buena Juanito Lai Llegó grabando el evento En todo Paseño y Elce Llegó toda la gente de Paseño y Elce Para los paréntesis de Mosquilla Demencio Pipaldo Toda la familia Pipaldo Como la cosa Familia Hernández País de Paseño Samuel María Pipaldo Con un chambazo bien perrón Chamba Chamba Llegó los padres de mariachi Ya llegó pa' la familia Aventura Llegó pa' la familia Aventura Cierra tu papá perrón El más El más Chamba 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 Es una cumbia buena Pa' los padrinos de Brindis Francisco López Hortensia Reyes Padrino de Vida Freddy Reyes Pele a Flores Gracias Haciendo retumbar La Estatua de la Libertad Chamba 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 Bueno, damas y Javier Vamos a invitarlos a que pasen A que pasen al trencito Nos están informando Ahí tenemos ya las copas Donde están los novios Que pasen al famoso trencito Vamos a invitar a todos Los compadres Por ahí que ven pasando Al lado donde está el pastel 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 Pastel